Siempre pensé que los comerciales de cabello eran puro choro. Pantene me sorprendió. Nunca, nunca mi cabello estuvo tan suave. Pantene, cada vez me gusta más tocar mi cabello. Mi novio me dice, oye, ¿qué pasó? A mí también apapáchame. Pantene, hidratación revitalizante, me encantó. Esto no es choro, esto es Pantene.